Hola, soy Vero del blog de viajes Vero4Travel y yo soy Carolina Sellers, periodista y blogger de viajes. Si te quedas con nosotros, te vamos a enseñar qué podemos hacer durante todo un día en la comarca de Requenautiel. Estamos en Venta del Moro y, Fran, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Pues nada, hemos venido aquí al río Cabriel, la joya de Venta del Moro, a practicar rafting, descenso de 5 kilómetros en el tramo de Tamayo. El río Cabriel es uno de los ríos más limpios del sur de Europa, dado que en su recorrido hasta aquí solo ha atravesado unos pequeños pueblos sin industria, sin granjas, con lo que si pegáis algún trago accidentalmente no hay ningún problema. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cosas típicas de la zona nos tienes preparadas, Jesús? Primero hemos preparado unos entrantes típicos de la zona, que es el morteruelo, que es un guiso tradicional, un guiso de pastor. Luego está el acuarrero de bacalao, luego hay jamón serrano de bodega. También hay un cociente de hueña, un embutido típico de Util. De primer plato hay botaje de vigile autóctono, que lleva una pelota de relleno, está hecha básicamente con cebolla, huevo y pan rallado. Chozas Carrascal está dentro de la denominación de Util Requena, esta es una denominación consolera, ¿no? Sí, efectivamente. Pequeñas y medianas bodegas como la nuestra han surgido y han empezado a elaborar vinos de gran calidad, tanto vinos tranquilos como cava. Podemos destacar como punto diferenciador con otras bodegas es que construimos una nueva nave de depósitos en la cual pusimos depósitos de hormigón troncocónicos. Nuestro buque enseguida yo hablaría de las ocho, porque es el vino donde está toda nuestra variedad de tintas ensamblada dentro de una botella. La verdad es que este es un momento totalmente apuntado con una cura, y después de su vida, 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 Me han dicho que no podemos irnos de aquí de Requena sin probar el embutido... Es el embutido de Orza. Este, el embutido de Orza. ¡Volveremos!